Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una sola moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Ruega por nosotros. Amén. Pues bienvenidos hermanos a esta celebración de la Eucaristía ya comenzada. Y vamos ahora a meditar un poco lo que es la Palabra, para que a la luz de la Palabra nosotros podamos reflexionar. Eso es lo que hacemos en la celebración. Venimos a celebrar a Jesús a través de la Palabra y también a través de la misma Eucaristía. Hoy, la misma Palabra nos trae unos acontecimientos bastante interesantes para que nosotros podamos ubicarnos en el tiempo, pero también en el espacio de algunos de los ejemplos que la Palabra nos muestra. Yo quisiera como dividirlos como en tres grupos, digamos como tres grupos de personas, tres grupos de, por qué no de cristianos también, porque ahí tenemos que meternos, o a ver en cuáles de estos grupos entramos nosotros. Vamos a empezar de manera directa aquí con lo que dice el profeta Jeremías. Me llama la atención, porque en primer lugar tenemos que recordar que Jeremías era un profeta, un profeta del Antiguo Testamento. Y todos conocemos cuáles son las funciones del profeta. Si a usted le preguntan, ¿qué es un profeta? Normalmente la gente dice, el que anuncia y el que denuncia. Y sí, es verdad, el que anuncia y el que denuncia. Pero no solamente anuncia y denuncia, sino que también da testimonio de lo que cree. Porque cualquiera puede anunciar, pero también puede denunciar. Pero no da testimonio de lo que cree. El verdadero profeta anuncia y denuncia, pero testifica lo que cree y no solamente lo que cree, sino en el que cree. Porque lo que anuncia es de parte de alguien, pero lo que denuncia también es de parte de alguien. Pero ese alguien, ¿quién sería? El mismo Señor. Nos encontramos entonces a Jeremías, un profeta que anuncia, que denuncia, pero que da testimonio. ¿Y qué significa que da testimonio? Es decir, que hace lo que Dios le mandó. Que hace la voluntad de Dios, que enseña la misma palabra. Pero nos encontramos en un problema que tiene Jeremías. ¿Y cuál es el problema? Que la misma gente que tenía alrededor, era la gente que lo quería hacer callar. Ahora, ¿por qué creemos nosotros que lo podrían hacer callar? Porque estaba anunciando y estaba denunciando. Porque estaba dando testimonio. Porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque estaba anunciando el mensaje de lo que le tocaba. ¿Y qué era lo que le tocaba? La palabra. Hablar de la palabra. Hablar del mensaje de Dios. Y mire lo que dice, tan interesante allí, comenzando la primera lectura del profeta Jeremías. Dice, En aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente. ¿Cuál sería la gente? A la que él le anunció, pero también a la que le denunció. A la que le habló. A la que le habló en el nombre de Dios. A esa gente. Escuchen. Que decía, Denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos, espiaban mis pasos. Esperaban que tropezara y me cayera. Diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. ¿Por qué la gente, los que estaban alrededor de Jeremías, quizá querían vengarse de él? ¿Por qué sería? Lo que ya le estaba anunciando. Porque veían en él un hombre líder, un hombre de compromiso, un hombre anunciador de la buena nueva. Ahora, ¿cómo nosotros, mis queridos hermanos, podemos llevar este mensaje a nuestra propia vida? Aplicación a nuestra vida espiritual, a nuestra vida cotidiana y, por qué no, también a nuestra vida pastoral. En primer lugar, recordemos que tanto usted como yo, el día de nuestro bautismo, nosotros, aparte de ser sacerdotes, aparte de ser profetas, reyes, también nos ungieron como profetas. Es decir, desde el día del bautismo, usted y yo pasamos a ser anunciadores de la buena nueva y denunciadores de aquello que no viene de Dios. Si nosotros, los católicos, comprendiéramos el verdadero sentido de lo que tiene que hacer el bautismo en nuestra vida, entre ello, el profeta, el ser profeta, muchas de las cosas de nuestra sociedad empezarían a cambiar. Porque, ¿cuál es el problema que tenemos dentro de nuestra sociedad? Muchos, yo no me voy a poner aquí a enumerar, pero uno de los problemas que tenemos nosotros los cristianos es que hemos dejado de hablar de Dios. El anuncio de Dios. A ver, hay mucha gente que cree en Dios, mucha, demasiado. Las iglesias se llenan, las iglesias, gracias a Dios, mucha gente asiste a las iglesias. Pero aquí vendría la pregunta, ¿y cuántos de nosotros nos comprometemos a anunciar lo que viene de Dios y también a denunciar de lo que no viene de Dios? Porque ahí empieza nuestro compromiso. Y entonces, es cuando nosotros encontramos en nuestras mismas casas que quieren callarnos. ¿Por qué nos quieren callar? Porque anunciamos la buena nueva, cada uno de nosotros pasamos a ser como Jeremías, ese profeta, ese anunciador de la buena nueva, ese anunciador de la palabra de Dios. Ese Jeremías es tanto usted como yo, ese Jeremías es todo aquel que me está escuchando, que ha sido bautizado y llamado por el Señor a ser profeta. Pero a ese Jeremías lo quieren callar. Y vamos a llevarlo a nuestra vida. ¿Y a cuántos de nosotros nos quieren callar también? ¿A cuántas señoras de las que quizás están aquí o nos están escuchando por la radio apenas saca el rosario para rezar en la casa? De una vez le sale el nieto y le dice, otra vez a rezar, abuela. Usted no se cansa de rezar, abuela. Otra vez para la iglesia, abuela. Otra vez para donde el padre. Otra vez, ¿por qué no se lleva a la cama y duerme allá? ¿Por qué no se lleva allá una camilla y se acuesta allá a dormir en la iglesia? Vive en la iglesia. Ah, otra vez para allá. ¿Cuántos de nosotros apenas nos hacemos la señal de la cruz? No más, con hacernos la señal de la cruz. De una vez nos dicen, ay sí, el santo. El santo. El que ahora sí, ahora el que se presina. El que se hace cruces para arriba y para abajo. Ay sí, el santo, el santo. ¿Cuántos de nosotros pasamos por el frente de una iglesia y hacemos aquella venia? O quizás entramos un rato a la iglesia. Unos cinco minutos, seis minutos. Y una vez le dice, no se le olvide rezar por mí. Rece por mí. Que a usted Dios lo escucha más. Vaya, entre. Y no se le olvide pedir por mí o yo. Y cuando usted sale le dicen, pidió por mí o no pidió. ¿Cuántos de nosotros nos quieren callar? Yo he tenido, y en mi parroquia yo lo he contado. A mí cosas que me molestan es que se burlen de las cosas de Dios. A mí eso me molesta. ¿Cuántas veces me han invitado por ahí? Padre, que necesitamos una bendición porque vamos a inaugurar un local. Y entonces va y buscan al Padre. Bueno, ha sido a mí, pero vamos a poner a otro. Vamos a suponer que es otro. Y apenas llega el Padre de una vez, nunca falta uno, dos o tres que nadie dice, llegó el Padre. Ahora sí, échele agua bendita a este. Échele agua bendita a aquel. Dos o tres burlándose en el rincón del lugar donde uno va a bendecir. Échele agua a este Padre, que este que sacale el diablo. Échele agua. Ve, lo quieren callar. A este hay que echarle agua, pero a usted hay que echarle, pero en la lengua. Y ojalá que sea caliente. Para que respete las cosas sagradas. ¿Por qué? Porque un anunciador de la palabra debe ser claro en lo que cree y en lo que manifiesta. Aquí, fíjese usted que Jeremía nunca se echó para atrás. Jeremía no dijo en ningún momento aquí, bueno, yo no lo he leído por ninguna parte. Ni en el trozo de hoy, ni en ninguna parte del libro de Jeremía. Dice, no, yo me cansé ya de que se estén burlando de mí. Yo me cansé de que me señalaran. Yo me cansé en ningún momento, dice la palabra, que Jeremía se cansó. Al contrario, dio testimonio. Y ese es otro de los problemas que nosotros podemos tener. Que no podemos cansar de que se burlen de nosotros, de que nos tomen el pelo, de que nos quieran callar. Este no quieren, este no para allá, no. ¿Cuántos católicos, por ejemplo, no les da pena cargar la Biblia? Yo conozco gente que lleva la Biblia en pacas negras, bolsas negras, y enrollada como si fuera un trozo de pan. ¿Por qué? Porque le da pena. ¿Cuántas personas cristianas, católicas, tienen un rosario por fuera y apenas ven a la familia, se lo meten por dentro de la franela o dentro de la camisa? ¿Ve? Porque nos quieren callar y hay un problema, que nos cansamos. Nosotros estamos invitados como profetas a mantener el anuncio de Dios, a denunciar lo que no viene de Dios, pero en medio de esas dos, a dar testimonio de lo que creemos. Usted y yo, mi querido hermano que me está escuchando, no podemos aflojar. Nuestra fe se tiene que mantener. ¿Y cuál es la fe? La fe en Jesucristo el Señor. ¿Amén? Entonces, encontramos esta primera idea, la primera idea, nos quieren callar. Nos quieren callar. A la iglesia la quieren callar, a los sacerdotes los quieren callar. Beato, Monseñor Romero, allá lo quisieron callar, bueno y lo callaron, pero sus palabras continúan. Y a muchos de nosotros, en la casa, en el lugar donde nos encontramos, nos quieren callar. Entonces, ahí está el primer grupo, los que nos quieren callar. Vamos al segundo grupo y nos vamos directamente al Evangelio. Me llama la atención, primero que todo, que el Evangelio dice, tres veces no teman, no tengan miedo, dice el Evangelio. Tres veces. Mire, la primera parte dice, no teman. La segunda, no tengan miedo. La tercera, no tengan miedo. Pero vamos entonces aquí con el segundo grupo. Dice la palabra, en el Evangelio dice, a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Aquí viene la primera parte. Dice, aquel que me reconozca delante de los hombres, yo lo voy a reconocer delante de mi Padre de los cielos. ¿Qué significa reconocer a Jesús? Padre, reconocer a Jesús es decir que yo creo en Dios. Sí, pero no. Porque le hace falta la otra mitad. Padre, reconocer a Jesús es colócame un rosario aquí colgado. Sí, pero le hace falta algo más. Bueno, Padre, reconocer a Jesús es venir a misa el día domingo y celebrar. Sí, pero le hace falta algo más. ¿Y qué es lo que hace falta, Padre? Lo que hace falta es lo que tenía Jeremías. El testimonio. ¿Por qué? Porque reconocer a Jesús no es solamente decir, yo creo en Jesucristo. Reconocer las cosas sagradas no es decir solamente, yo creo en Dios. Mucha gente cree, pero ¿cuánto damos testimonio? ¿Ve? Porque pareciera ser que reconocer es solamente ir a una iglesia. Yo no estoy diciendo que no lo sea, sí lo es. Pero la cosa va más allá. Porque de palabras, mire, palabras hay muchas. Eso, palabras es lo que nos salen a nosotros cada rato. Las palabras es las que nos salen en cualquier momento. Ajá, y el testimonio, el testimonio. Como decimos nosotros aquí en los Andes, que se nos vea el queso a la tostada. Para que quede más claro. ¿Tiene hambre? Sí, pero que se le vea el queso a la tostada. Que se le vea la cosa gruesa, de verdad. En que nosotros damos testimonio de él. Ahora, lo que decía. Si me reconocen delante de los hombres, yo lo voy a reconocer delante de mi Padre de los cielos. Es decir, todo aquel que dé testimonio de mí. No tanto que me hable, que me diga que cree. Porque creer creemos. ¿Cuánto de los que estamos aquí no creemos? Todo lo que estamos. Claro Padre, si yo estoy aquí porque creo. Muy bien. Está bien. Está aquí porque cree. Pero entonces, ¿cuántos de nosotros damos testimonio de lo que estamos, por ejemplo, celebrando? ¿Cuántos de nosotros damos testimonio de lo que nos mandan los mandamientos de la ley de Dios? Pudiésemos levantar la mano y decir. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos cumpliendo los diez mandamientos? La otra vez yo en un retiro. Pregunté. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos cumpliendo los diez mandamientos? Casi nadie. Nadie. Solamente una señora por allá levantó la mano y yo dije, por lo menos una, una. Levantó la mano y yo le dije, señora, está cumpliendo los diez mandamientos. Y dice, no Padre, todavía no. Voy por dos, no más. No, no son dos mandamientos. Son diez mandamientos. Padre, que voy por fases. No hay que, que no se puede ir por fases. La cosa es completa. Es tres por uno. La cosa es completa. Ese es el testimonio. Por lo menos, ¿cómo es nuestro comportamiento afuera en la calle? ¿Cómo es nuestro comportamiento en el trabajo? En estos momentos de fuerte, de problemas sociales que estamos viviendo, ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿Maldecimos? ¿Cuáles son las palabras que salen por la boca de nosotros? ¿Cuáles son las palabras que le decimos a los demás? Padre, estoy sin mercado. Padre, no cobré la pensión. Padre, este, este, se me acabó la platica que había cobrado del sueldo. Y, y viene fulano de tal y me habla y lo que le salgo es con una de esas grandes porque es que estoy, pero, ¿ah? ¿Ese es nuestro testimonio? Y si tuviera toda la plata del mundo en el bolsillo, también contestaría de la misma manera. No, padre, por supuesto que no. Le doy abrazos a todos los que vea. ¿Ve? Entonces, no pareciera que diéramos testimonio en los momentos fuertes. Y es ahí donde se reconoce a Jesús. Es ahí donde se reconoce al Señor. En las alegrías y en las penas. En las tristezas y en los momentos de defusión y de gozo. Tanto el uno como el otro es donde se reconoce a Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, otra de las cosas que nos hace falta a nosotros los cristianos es el testimonio. En la medida de que nosotros damos testimonio, reconocemos. A mí me llama la atención mucho, por ejemplo, en el tiempo de Pascua, cuando meditamos el libro de los hechos de los apóstoles, ver cómo las comunidades crecían. Cómo el número de cristianos aumentaba. ¿Y por qué sería? Ah, padre, porque los apóstoles hablaban muy bonito. Pues sí, puede ser. Pero ese no era el centro. El centro era porque anunciaban a un Cristo vivo y lo testimoniaban. Y por eso la gente decía, yo quiero ser como ellos. ¿Quieres ser como nosotros? Véngase para acá. El testimonio. Ahí estaban reconociendo los apóstoles a quién. A Jesucristo. Mi queridos hermanos, aquí viene, este es el segundo grupo. El segundo grupo de los que tenemos que reconocer a Jesús. Y no se reconoce, y sé que no, no sé si voy a cometer un error con lo que voy a decir. Pero no todo el que viene a misa reconoce a Jesús. No todo el que viene a la iglesia reconoce a Jesús. Yo he visto mucha gente en la iglesia que su anda indiferente, miran para todos lados, para el techo, para el piso, para atrás, para afuera, pasa un perro, se quedan mirándolo, eso de todo. Y ojalá que el padre termine rápido, porque es que estas misas son muy largas. Mucha gente está en misa y no reconoce a Jesús. Pregunto, ¿cuánta de la gente cuando suena la campana, cuando se va a consagrar, nos arrodillamos? Hay gente que yo he estado en misa y con los brazos cruzaotes, mirando para todos lados, menos para el altar, y no se arrodillan. ¿Por qué no se arrodillan? Porque no quiero, ¿y quién me va a obligar? Falta de reconocimiento, porque ahí no hay un simple pan. Es el cuerpo y la sangre del Señor el que está al frente de mí. Ese es el reconocimiento, que luego saliendo de la Eucaristía, voy a dar testimonio de ese que el Padre me mostró y que yo comí, que se llama Jesús. ¿Ve cómo es ser católico? ¿Ve que no es solamente prender las velas? La cosa va más fuerte y va más allá. Yo los veo como asustados. Están así como Padre nos regañó. No, yo no estoy regañando a nadie. Más regañón le metió Jeremia a esa gente y mire cómo se pusieron. Pero yo los veo como asustados. No tan asustados, no, 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 no. No. Claro, esas cosas no son para ustedes, no. Para otros que no vinieron. ¿Quedó claro el segundo grupo? El primero. Los que quieren callarnos. La segunda. El segundo grupo. Los que tenemos que dar testimonio. Y viene el tercero y último. Miren lo que dice. Dice aquí. Pero el que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. La segunda era el que me reconoce. El segundo, el tercero es el que me niega. ¿Qué es lo que pasa ahí en el Evangelio con los que lo negamos? Mi querido hermano, sencillo, directo y claro. Todo aquel que niega al Señor es aquel que está en contra de lo que aquí enseña. Es el que está en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Es el que está en contra de lo que enseña la buena nueva. Es el que está en contra del anuncio de los reinos de los cielos. Padre, pues yo como que no estoy muy de acuerdo con usted. Y eso. Pues Padre, yo estoy de acuerdo con lo que creer en la palabra. Y por eso es que estoy aquí en la iglesia. Padre, mire, usted no me vea. Aquí estoy sentadito. Míreme, míreme. Ah, pero usted está a favor del aborto. Pues bueno, Padre, algunas veces. Porque lo que pasa es que usted sabe que hay muchas muchachas que no tienen cómo mantener a esos muchachitos que vienen en camino. Y para traerlos a sufrir al mundo, Padre, es mejor meterles una píldora de esas, Padre. Pero usted sabe, yo creo que Dios no se pone bravo por eso. Porque igual y tú no vienes a la iglesia, Padre, mire. El que me niega, lo negaré. Vamos a colocar ejemplos más sencillos todavía. Señora que le dicen a las, o las abuelas que le dicen a las hijas, que le amarren un pedazo de cordón ahí rojo con un poco de pepas negras, con pepas amarillas y con pepas blancas para que no le dé mal de ojo. Y póngaselo aquí y amárreselo en la cintura y amárreselo en el tobillo y aquí en la muñeca. Y cargan a ese pobre niño como si fuera un indígena. ¿Ah? Y lo cargan. Entonces, Padre, y yo creo en Dios. Dios no parece que creyera en Dios, hermano. Porque usted está creyendo en esas supersticiones. Entonces, si usted, mi querido hermano, usted que está aquí y el que me está escuchando, cree en supersticiones, por mucho que usted diga creer en Dios, usted no está creyendo, usted está negando. Porque por encima de Dios se está colocando otra cosa que no tiene sentido y que no existe. Aquellos que están a favor, gente que va a la iglesia y están a favor del sicariato. Y está, Padre, de que esos ladrones estén vivos es mejor matarlos. Padre, ay Dios me perdone, Dios mío, ay Dios me perdone, Dios me perdone. Uy, uno no le desea la muerte a nadie, pero que le den. Ah, y el domingo va y comulga. Y apenas entra a la iglesia, lo primero que se hace es la cruz. ¿Cómo es eso? No entiendo. Ah, y dígame si no es así. Ay, Padre, uno no le debe desear la muerte a nadie. Ay, qué pecado, pero que le den. Que le den. ¿Cómo es eso? No entiendo. Padre, pero usted sabe que el que hay hierro mata, hierro muere. Pero es que a usted se le olvidó que hay algo que se llama el juicio y eso lo hace Dios, eso no le corresponde a usted y a mí. Pero, Padre, nos toca que tomar la mano, Padre, y tomar y usted sabe. Es que usted no es juez de nadie. Usted ni yo tenemos derecho de poner vida ni quitar vida. Eso, el dueño de la vida es el que la coloca y es el que la quita. Ese ejemplo, como otros más, como muchos de los que vienen. Cuando nosotros atentamos contra la vida de los demás, atentamos contra el respeto a los demás, atentamos contra la figura de los demás, nosotros estamos negando al Señor. ¿Negamos? ¿Cuándo más negamos, Padre? Cuando tengo pereza de ir a misa el día domingo. Ay, Padre, es que usted sabe que todo esto de hoy ha estado lloviendo, Padre, y usted sabe. De lunes a viernes y el sábado haciendo mercado, ¿no? Porque de lunes a viernes uno trabaja, el sábado hace mercado y el domingo también a madrugar. No, Padre, y está lloviendo. Eso llueve mucho y hace un frío como para estar uno durmiendo, Padre. ¿Eh? Eso, total misa el Padre hace todos los domingos. Si uno no va este domingo, pues va el otro. Total, la misa no la van a acabar. ¿Qué está haciendo? ¿Está? Negando. Mire, vamos a rezar. Ay, ay, a usted, porque es que yo estoy muy cansado todo el día dándole. No crea, a uno se cansa. Uy, no, ya mire, ya me estoy yendo para los lados. Míreme, 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 míreme. Ya me estoy yendo, ¿eh? Ya me... Ay, 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 ay. No, ya a dormir, a dormir. ¿Ve? Pero rece aunque sea un Ave María. Rece aunque sea un Padre nuestro. Venga, venga, rece. No, 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 no. Ay, recen ustedes por mí. Uy, de verdad que estoy muy cansado, muy cansado. Muy cansado. ¿Ve? ¿Qué está haciendo? Negando. Vamos a leer la Palabra de Dios. Vamos aquí a meditar. Vamos a leer. Vamos... Ay, no, no. Es que yo casi no veo, casi no veo. Y no traje lentes. Casi no veo, ni traje lentes. Y eso yo no entiendo mucho. Yo no entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Ve? ¿Qué está haciendo? ¿Está? Negando. Mire usted, ¿por qué no se confiesa? Ja. Yo voy a misa. Pero eso yo de confesarme con los curas, jamás. Para yo confesarme directamente con Él. ¿Qué está haciendo? Negando. No es que la Palabra de Dios dice muy claramente sobre la confesión. A quienes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, pues no le quedan perdonados. ¿Eh? ¿Qué está haciendo? Negando la presencia de Dios. ¿Qué cosas? Y fíjense ustedes, uno, tanto lo que hace en el día, y uno a veces, ah, no, yo no estoy negando. ¿Cómo que no? Claro que sí está negando. Y la gente se confiesa de muchas cosas. Pero de estas cosas, poco se confiesa. La gente se confiesa. Venga y le digo, pero que nadie se entere. Aquí entre nos. Pero mire, la gente se confiesa. Padre, dije mentiras. Y está bien, hay que confesarlo. Padre, este, dije una grosería. Bueno, una no, unas cuantas. Bueno, está bien, sí, hay que confesarlo también. Padre, vi cosas groseras, Padre. Está bien, también es falla, también es falta, también. Pero la gran mayoría se le olvida que los pecados contra la caridad son más fuertes todavía. ¿Y cuáles son los pecados contra la caridad, mi querido hermano? Los pecados que nosotros cometemos contra los demás. Hay gente que se confiesa y está peleado con el cuñado, peleado con la cuñada, peleado con la suegra. No le habla, no le habla al hermano, no le habla a la hermana, a la misma mamá. No le habla, no le habla a nadie. Pero dice que vio groserías, que yo no sé qué. Y está bien, hay que decirlo. Y lo otro, porque no lo vemos como pecado. Y dice la palabra de Dios, primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. ¿Qué talco? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Que el negar no es solamente, mi querido hermano, decir, Ah, yo no creo. No, 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 no. Es que hay mucha gente que dice que cree, pero, 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 pero. Y mire, o sea, no se le ve la cosa ahí. Yo en este día, y con esto termino, en este día le decía a los hermanos que estaban en la Eucaristía, le decía, ¿Por qué hay tanta gente que pudiendo comulgar, porque no hay nada que le impida? Eso se lo decía yo, creo que el domingo pasado en mi parroquia. Le decía a los hermanos que estaban en la Eucaristía, ¿Por qué tanta gente pudiendo comulgar, pudiendo comulgar? Porque, vuelvo y repito, no hay nada que, que le interrumpa. Y si hay algo, pues, en dirección espiritual, se trata, se habla, y se busca a una, a una, no a una solución como tal, pero sí a orientarle qué poder hacer en su caso. Porque la iglesia pone eso. Pero bueno, habiendo tanta gente, que no hay nada que le impida, que lo único que tienen que hacer es confesarse para poder comulgar, porque no comulga. Está negando la presencia real de Jesús, de que lo pueda recibir para que tenga vida eterna. ¿Por qué lo negamos? ¿Ve que los misterios cristianos, eso va más allá? Que un simple canto, que es necesario. Que un, una, un padre nuestro, una Ave María, que es necesaria. Pero va más allá, va más allá de lo que es. Por eso, mis queridos hermanos, aquí tenemos este tercer grupo. De los que me niegan, los negaré también, delante de mi Padre, que está en los cielos. Pues mis queridos hermanos, vamos a repasar. ¿Cuáles son los tres grupos? El primero, los que nos quieren callar. Los que nos quieren callar, que se burlan, y entonces uno, ay, aquello, y entonces uno se deja llevar por la corriente, y uno termina diciendo, ay, sí, no, 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 mejor no para no meterme en problemas. Yo la otra vez conocí una señora que me decía, Padre, este, yo he dejado mucho de orar en la casa, y lo tengo que hacer escondidita. Y eso, ay, para no tener problemas en la casa. Porque eso el marido y los hijos míos, cada vez que me veían rezar eso, me formaban un problema, Padre. Señora, usted se está callando, y si usted se calla, las piedras hablan. Si usted se calla, las piedras hablan. Tiene que hablar. Segundo grupo, ¿cuál es? Lo que reconocen a Jesús, Él los reconoce delante. ¿Y qué significa reconocer? Significa dar. Testimonio. Testimonio. Y el tercer y último grupo, ¿cuál es? Los que lo niegan a Él, lo niega también Él delante del Padre. ¿Y quiénes son esos? Los que nos damos, al contrario, testimonio. Que hacemos todo lo contrario a lo que nos enseña la palabra. Y lo peor de todo es que hay gente, hermanos de nosotros mismos, incluso puedo ser hasta yo mismo también, que sabiendo que algo está mal, lo seguimos haciendo. Sabiendo que esto es pecado, lo seguimos haciendo. Porque usted sabe que ahora todo el mundo justifica las cosas, ¿no? Sí sabían, ¿no? Ahora, bueno, Padre, usted sabe. Lo que pasa es que usted sabe, Padre. En las mismas confesiones, los sacerdotes a veces nos pasa eso. La gente viene a confesarse y dice, es que usted sabe, Padre. Las abuelas vienen a confesarse y entonces dice, Padre, yo sufro mucha rabia. Y eso, pues que me molesto en la casa y entonces me lleno de ira y termino peleando. Lo que pasa, Padre, es que esos nietos míos, ellos, yo estoy tranquila y ellos vienen a pelearme, Padre. Y yo estoy tranquila y todo pecado se lo quieren justificar. No, asumamos responsabilidad. Pecado es pecado y punto. ¿Quedó claro? Entonces, hacemos unos segunditos de silencio y vamos a hacer, después de haber meditado esta palabra, vamos a interiorizar de manera personal, en silencio. ¿Dónde me ubico yo? En el primer grupo, que ya sabe lo que significa, en el segundo grupo o en el tercero. Vamos a reflexionar, a pensar lo que nos ha dicho en este momento la palabra de Dios.